¡Hey! Hola, ¿qué tal? Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quería darle las gracias a todos por el apoyo que le han dado al canal. Muchas gracias a todos por sus comentarios y en especial, quiero mandar un saludo a mis amigos de los diferentes grupos de Facebook que siguen cada video de esta gran colección de aviones de combate. Pues bueno, sin más, ahora sí, vamos con el video. El Tomcat, activo durante más de 40 años, entró en servicio con la US Navy en el año de 1974, destinado para reemplazar a su antecesor el F-4 Phantom, fue encomendado para desarrollar diferentes roles como avión de defensa, ataque, intercepción y reconocimiento aéreo, convirtiéndose así en una leyenda embarcada gracias a su alto desempeño. La primera versión de este avión fue denominada como F-14A, una versión que se tenía pensada fuera de producción provisional, sin embargo, se convirtió en la variante con el mayor número de unidades producidas. Años después, fue actualizado por fin a la versión F-14B, con mejoras notables como una nueva planta motriz General Electric F-110. Sin embargo, no fue hasta la versión D cuando alcanzó la designación más avanzada, haciendo uso del mismo motor que en su versión anterior, pero con una nueva avión y que incluían un nuevo radar AGP-71, manteniéndose en servicio hasta su baja en el año 2006. Les presento al Grumman F-14A Tomcat, un avión cuya principal característica era la de tener alas de geometría variable, un mecanismo muy interesante que definía el ángulo de separación entre el fuselaje y las alas, modificándose así dependiendo de sus necesidades de ubicación en el espacio, desde escenarios en el aire hasta desplazamientos en cubierta. En la cabina de este avión miplaza posicionado en tándem, podemos ver en primer lugar al piloto seguido del oficial de intercepción por radar, mismo que controlado el sofisticado sistema de control de tiro AWG-9, el cual en conjunto a sus dos misiles IM-54 Phoenix, le tiene una capacidad de batir y eliminar múltiples blancos a distancia. Cuenta además en la proa en la parte inferior de Vavor, con un cañón revólver de 20mm M61A1 Vulcan, con dos misiles de mediano alcance IM-7 Sparrow y con dos misiles de corto alcance IM-9 Sidewinder. Posee un gancho de parada debajo de los aerofrenos de la popa para poder detenerse en cubierta, así como también hace uso de dos turbofan TF-30 como planta motriz. Cuenta con un sensor característico bajo la proa conocido como TCS o Television Camera Set, asociado a la antena del receptor de alerta de radar ALR-67. Matriculado con el número 200, esta aeronave se encontraba operativa en la octava ala de portaaviones del 84º Escuadrón de Combate o VF-84 de los Jolly Rogers, embarcado a bordo del portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz CVN-68. He aquí unas fotografías para que puedan ver mucho mejor este modelo. Pasamos enseguida con el contenido. de la revista de este avión, en la cual se encontrará un informe detallado del origen, desarrollo e historia del Grumman F-14, seguido de especificaciones y conformantes de sus sistemas, complementándose con el análisis de su armamento y operación, haciendo referencia a los principales usuarios de esta aeronave, recordando que el único país extranjero que tuvo entre su ala de combate al F-14 aparte de los Estados Unidos fue Irán, recibiendo entre sus filas a 79 unidades de la versión F-14A, de las cuales actualmente aún tiene algunas operativas. Finalmente, cuenta con un breve pero interesante artículo acerca de la alerta aérea aerotransportada, comprendiendo desde los inicios como tecnología hasta el desarrollo de sus exponentes más avanzados. Como pueden ver, el Grumman F-14A Tomcat formó parte de una generación de leyendas aéreas, continuando aún presente en la memoria de conocedores y causando admiración ante la curiosidad de extraños. Recuerda compartir el video y suscribirte para no perderte ningún contenido del canal. Eso fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. Hasta luego.